Muy buenos somos Manita de la YouTube También tal vez estaría chido Que Que pusieras que nos veníamos Porque Porque pusiera con la dieta O sea, el mercado, ese mercado No sé si lo llevaste a Sí, no, yo lo acuerdé Y después de la pandemia Ok, eso lo vamos a decir Mira Manita, pues ahí está Vine aquí al mercado Ahora vine con los chaparritos No vine a trabajar, vine a bajonear Exclusivamente, güey, ¿no? Pero estoy platicando con ellos, ¿no? Entonces les dije que no iba a grabar Porque hoy me toca el video con la gordita De la colonia Que está allá, ¿no? Mira, allá está la gordita de la colonia Nada más que se está arreglando La gordita para su video de las dos de la tarde ¿No? Y acá toda la banda me está diciendo Jairo, ¿no puedes venir diario para que se arregle? Entonces mira, ahí está la gordita arreglándose Y eso, bueno, nos vamos a aventar un ploper Para que vean lo que es Para que vean lo que es bonito Cuando la gente Quiere hacer las cosas bien Y aquí tenemos a la gordita de la colonia Está arreglándose para su video de a la tarde ¿No gordita? Mándales un saludo gordita Hola ¿No veo muy exagerada? No, no, te ves preciosa ¿Cómo se ve banda? Se ve hermosa, ¿no? Jaja, se ve hermosa Mándales un saludo gordita Mira, otra gordita De Facebook Vamos a ir a hacerle un video A los grupos trabajadores exitosos Tiene un local de celulares Y aparatos para Todo lo que necesiten para telefonía También está aquí en el mercado San Agustín, banda Después voy a ir a hacerle un video A mi valedorito ¿No? Chido, bendita Sí, carnalito Mientras, invítalos Para que vengan ¿De dónde están? Sí, aquí es sobre la avenida San Agustín Y la avenida Lourdes En la calle 26 En la entrada del mercado En el área de cocina En la entrada del mercado Ahí vas a encontrar El local de celulares de mi valedor Chips, cargadores Ahí está Prometido Ahí luego tengo tu video, carnal ¿No? Bueno Entonces aquí ya tenemos a ir a acá A todas ya bien hermosas Para el video de la tarde Las voy a dejar Que se alicen Porque esto va a estar chido ¿No, manita? Entonces yo vine a desayunar Yo vine a desayunar No vine a trabajar Pero pues de paso Le hicimos un plopel Acá tenemos a nuestras amigas De Mar y Tierra también ¿No? Y a todas acá Bien alistadas ¿No? Bueno, de acá Nuestras amigas De nuevo De nuevo aquí En Mar y Tierra No hemos visto que lleguen Necesitamos visitas Que no salen al mercado Que no salen a comer Por favor ya No, man, se despiértense ¿De veras quieres que les diga Que vengan a Mar y Tierra? Se va, ántense Claro que sí Ok, van a Vengan Mar y Tierra está aquí Con toda la que hiciste Están durmiendo Vengan a Mar y Tierra, bandita Mira Hoy lunes ¿Qué pueden encontrar El día lunes En Mar y Tierra? Vengan por una sopa de maricos Ahí está Unas tostadas Unas tostadas Y una sopa de maricos Para que empieces la semana toda Y si dices que vienes De parte de Jairo Cortés Nuestra amiga nos va a dar Una cortesía De unos camarones Unas tostadas Que vienen escondidas Una orden de quesadillas A la veracruzana Ahí está Orden de quesadillas A la veracruzana De cortesía Y que venga De parte de Jairo Cortés Ahí está Ahí está lanzada el reto Solamente El mar y tierra, bandita Y un consomé Acá De la guarita La guarita nos manda Un consomé Pero vengan Unas quesadillas Y unas de parte de mi Ahí está Unas quesadillas Y un consomé Si vienen de parte mía Ahí está Lo dijo la güera Ahí está Pues esto fue Jairo Cortés Y el mar y tierra Con la güera Chido manita Vengan Los espero